El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de los nuevos embajadores residentes de la República Libanesa, República Bolivariana de Venezuela, Nueva Zelandia, República Popular de Bangladesh, República Helénica y de Libia. De igual forma, el titular del Ejecutivo Federal recibió las cartas credenciales de los embajadores concurrentes de la República de Trinidad y Tobago, República Federal Democrática de Nepal, Federación de San Cristóbal y Nevis, República de Islandia, Reino de Camboya, Bosnia y Herzegovina y República de Letonia. El presidente Peña Nieto, quien estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, conversó con cada uno de los nuevos diplomáticos, a quienes les expresó la voluntad decidida de México de fortalecer las relaciones bilaterales con sus naciones. El mandatario mexicano reiteró la vocación de México como un actor global, atento y protagonista de los grandes cambios que a diario se suscitan en el mundo. Rausa Aneli para Noticieros, Nuestra Visión.